¿Qué pasa con los fallecidos diarios? Y ahora hay que volver a apelar al comportamiento de cada uno de nosotros. Más allá de las restricciones y de las medidas que se tomen, acá lo más importante es el comportamiento individual, porque el éxito de estas restricciones tiene que ver con eso. Yo no creo que el gobierno pueda llevar adelante, digamos, un control tan fuerte como fue el primer aislamiento de los primeros días de marzo o abril del año pasado, porque, digamos, no hay margen para eso. Me da la sensación de que las medidas se toman, se anuncian y después va a depender de cada uno de nosotros como la tomemos. Claro, creo que más allá, digamos, de los controles que se puedan, a ver, ¿qué cantidad de personal se necesita para realizar un control estricto? Claro, por eso. Es imposible, no existe en el mundo... Basta y no creo que vaya a pasar como esos controles que teníamos antes, los accesos de cada... Esa etapa no va a volver porque ahora depende de cada uno de nosotros. Sí, sí. La gente trabaja de lunes a lunes, entonces, o de domingo a domingo. Entonces, son nueve días que van a ser difíciles, más aún para aquellos que tienen que salir a buscar el mango en el día a día para poder subsistir. Claro. Es una situación dificilísima. Esperemos que la ciudad llegue, que se habilite la tarjeta alimentar para las personas que se iban a incorporar. Son todos paliativos, no hay ninguna solución definitiva en el marco de una crisis. Y nosotros acá estaremos, Héctor, de nuestro espacio político para acompañar a la gente, a las decisiones que tome el Departamento Ejecutivo local, dar una mano como lo hicimos desde que empezó este problema, ¿no? Mirá, yo pensaba, ¿no? Digo, toda la aspiración de todo político es llegar a ser presidente de la República, no me cabe duda. Ahora, jamás imaginó Alberto Fernández de que le iba a tocar esto, ¿no? No, 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 porque esto es una situación excepcional totalmente, ¿no? Y de nivel mundial. Por eso digo que más allá de lo difícil, del esfuerzo que hay que poner, lo que tenemos que tener calma, digamos, uno apela nuevamente, ¿no? A la calma de las personas, de los vecinos, a que tratemos de estar tranquilos. Digo, entendiendo lo difícil que es, ¿no? Entendiendo que no es fácil para nada, probemos con estos nueve días, a ver si realmente logramos frenar la curva de contagio. Ayer, Rodríguez, no sé si me llegó hoy, puede ser treinta, treinta contagiados, ciento treinta, ciento treinta, ciento treinta. Por suerte ningún fallecido, ¿no? Ningún fallecido, pero bueno, mirá lo que estamos diciendo, Daniel. Bueno, pero viste que está pasando que se está contagiando gente más joven, ¿no? Sí. Y el problema de las terapias tiene que ver que, digamos, las personas más jóvenes están más tiempo en terapia, digamos, dura, es como que aguanta más. Claro. Lo mismo que vaya una persona de ochenta, noventa años a una terapia, que por ahí la cama, lamentablemente, porque el paciente tiene mucho más probabilidad de fallecer, se libera más rápido, a que vaya una persona de cuarenta y cinco años que puede estar cuarenta, cincuenta días en esa cama peleándola. Sí, sí, sí. El problema también del colapso tiene que ver con eso, ¿no? Que la gente que está en terapia aguanta muchísimo más. Sí, no, no, sin lugar a dudas. Darío, ¿cómo es la gente que se comunica con vos? ¿Qué es lo que está...? Pues, ¿seguís teniendo mucha gente que te sigue? Mirá, en estos días me llegó de mucha gente que está aislada y que me piden mercadería, que me piden elementos de limpieza. Empezó a pasar lo mismo que pasó en el pico de la primera ola. De hecho, tengo varias familias que hoy voy a tener que ir a asistir, digamos, que están aislados y que no tienen, digamos, nada, porque el marido... O sea, se tiene que aislar toda la familia. Entonces, la gente... Tengo una chica en Güemes que me escribió ayer que el marido trabaja en obra. Entonces, tienen que estar todos aislados ahora por el tema de que le dio positivo. Entonces, nada, me pidieron alcohol, elementos de limpieza, mercadería para que le demos una mano. Tengo otra vecina del barrio Bicentenario que ahora también voy a tener que llevarle. Bueno, la gente no la está pasando bien, ¿no? Hay una vecina del barrio Marabó que, con este tema también de los cambios de temperatura y la época invernal, me pidió un PAFA. Así que ahora voy también a llevárselo. Nada, empieza el día a día complicado. Me imagino que lo mismo debe estar pasando, por supuesto, al gobierno municipal. Por eso vuelvo a decir que estamos en posición para ayudar en lo que podamos. Bueno, yo lo empecé a ver esto ya hace 30 días. Después, bueno, me contagié, estuve 15 días en casa aislado. Pero yo ya lo venía viendo porque me pasaba lo mismo que me pasaba en la primera ola, que mucha gente estaba aislada en su casa y me empezó a pedir mercadería. Yo le decía acá a Marcelo, está pasando lo que pasaba antes. Le digo, esto está aumentando muchísimo la cantidad de casos. Bueno, pasaron 15 días y empezaron a pasar esto con casos que superamos los 30.000, ¿no? Ya por día. Ante la actitud demagógica que tiene tu cuerpo de concejales, así dicen, demagogia, donar 50% del... ¿cuál es tu opinión? 50% del sueldo. Y que cada vez que la política tiene que hacer algo, los que se oponen usan la misma palabra. Digamos, no importa con qué identidad partidaria sean, digamos. Ahí se ponen todos de acuerdo. Me parece que hacer un esfuerzo cuando lo están haciendo todo el mundo y, digamos, no tiene nada de demagogo, pero yo prefiero hacerlo. En mi gobierno yo no quise hacer, ¿qué no se acuerda? Yo emití un decreto donde desconté el 10% a toda la planta, a todos los funcionarios, e inclusive, por supuesto, al intendente. Bueno, a todo lo que eran los cargos políticos, no lo hizo en el Ejecutivo. Ese descuento, como esta por donación para que sigan las arcas, digamos, municipales, lo tiene que aprobar el Consejo Liberante. Y en aquel momento no me lo aprobaron. ¿Y para qué lo destinaba yo? Yo sabía que el año 2019 era un año difícil. Y lo destinábamos, era un fondo afectado para asistir a personas en situación crítica económica, digamos, ¿no?, o vulnerabilidad social. Y no me lo aprobaron. Y éramos, digamos, gobierno. ¿Por qué tiene que pasar por el Consejo? Porque, digamos, es como si fuese una donación. Tiene que ser aceptada por el Consejo Liberante. No es que cualquiera dice, no, no, pagame este mes, pagame la mitad. No, el Consejo lo tiene que tomar, ese fondo se tiene que afectar a una cuenta especial para poder rendirlo. Por eso tiene que ser una cuestión, digamos, institucional. Pero bueno, a ver, veremos qué hace cada uno. Más allá de lo que pueda donar o no, yo te puedo asegurar que nuestro bloque, asistiendo permanentemente, hace esa donación o más. Todos los días estamos asistiendo. Y todo eso se banca, digamos, de los trabajos nuestros. Pero bueno, porque es el momento de poner el esfuerzo. Mucho, bueno, si no, a mí no me alcanza, ¿cómo vive tal Consejero? Bueno, pero a ver, ser consejero es una cuestión de servicio, no una vocación de... No es ir a buscar un sueldo. Es una cuestión de servicio, digamos, ¿no? Si vas a ser consejero por un sueldo, bueno, en algo te estás equivocando. Darío, mirando hacia el futuro y teniendo en cuenta estas nuevas medidas, ¿qué resultado visualizás vos? Yo deseo realmente que sea bueno. La verdad que no lo puedo visualizar, Néstor, me está costando, porque viste que se tomaron algunas medidas tendientes a reducir la... Como se llama, digamos, la circulación comunitaria con el tema de la suspensión de clases, al menos en lo que es la provincia de Buenos Aires, y los resultados no se vieron, ¿viste? No es que bajó hace tres semanas que los chicos no tienen clase presencial o cuatro semanas y los resultados, digamos, no han mejorado. Por eso vuelvo a insistir que para que estos resultados los podamos ver en forma positiva es importante lo que hagamos cada uno de nosotros. Yo deseo de todo corazón, digamos, que bajen, me pongan en el lugar de los médicos. Yo creo que esas personas deben estar agotadísimas físicamente y psicológicamente. Debe ser terrible. Médicos, personal de salud, enfermeros. Nos tenemos que poner un poquito en el lugar de ellos porque nos van a estar pasando realmente muy mal, ¿no? Obvio, y después cada una de las familias te pierda a un ser querido. Esperemos que los resultados den. Depende de nosotros. Sí, sí, totalmente. Depende exclusivamente de nosotros. ¿Somos hijos del rigor, los ciudadanos? Siempre, los argentinos más, digamos. Por eso, no, 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 no. Porque estamos acostumbrados a no cumplir las normas, ¿no? A ver, desde las normas de tránsito, de las leyes de convivencia, de lo que se te pueda ocurrir, digamos, tenemos aparte ese problema, ¿no? No nos olvidemos que somos los... No nos olvidemos que somos los autores de echar la ley y echar la trampa, ¿no? Totalmente, 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 digamos. Entonces, es una costumbre de muchos años. Y como, viste, parece que mientras no nos toca a nosotros, está todo bárbaro. Sí, sí. Cuando nos toca, viste, empieza a prenderse las alarmas. Claro. A veces nos cuesta mucho visualizar el problema mientras, viste, puede pasar por al lado, pero no es mío. Es el problema, somos de eso. Y bueno, esta vez me parece que tenemos que actuar y pensar en forma general, al priorizar los intereses generales, por encima del interés particular, ¿no? Podemos coincidir o no con las medidas, guarda. Yo digo, por ahí hay vecinos que no coinciden y está bien y aceptable toda la opinión, porque, digamos, la salud no solo es la física, la salud psíquica y hasta, digamos, la salud social, digamos, porque somos, vivimos en comunidad. Entonces, entiendo que hay muchas personas que pueden no estar de acuerdo. Pero bueno, tenemos que cumplirlas, nos guste o no, tenemos que hacer todo el esfuerzo, todo el esfuerzo para salir lo menos posible, para cumplir con estas restricciones. Y sé, sé que al final del camino vamos a salir adelante, porque esto va a ser una cuestión de meses, pero ya el mundo empieza a avanzar la campaña de vacunación, lo estamos viendo en el norte, en el hemisferio norte, cómo van los países que realmente lograron la inmunización de gran cantidad de su población pueden volver de a poco a sus actividades normales. Así que yo tengo la esperanza realmente y la fe de que son los últimos meses de esta gran lucha y que, si Dios quiere, dentro de poquito volvamos a recuperar la normalidad, que hagamos un esfuerzo grande. Bueno, que cuenten conmigo los que necesiten, los que estén a la altura de nuestras posibilidades, los vamos a estar ayudando. Y lo mismo para el Departamento Ejecutivo, sabe que nosotros estamos para colaborar, ¿no? ¿Vos estás a favor de que se libere, digamos, la compra de vacunas y que cada provincia pueda negociar y comprar las vacunas que necesite? Sí, la verdad que sí, pues yo creo que cada estado provincial, digamos, bueno, nosotros somos un gobierno federal, digamos, la salud está por delegación constitucional en manos de administración de las provincias. Creo que en la primer medida, digamos, cuando no había vacuna disponible, la centralización en la compra me parece que fue una buena medida porque eso, digamos, evitó de que nos estemos peleando entre provincias para ver quién conseguía más vacunas. Pero habiendo, digamos, hoy, o por lo menos en un futuro cercano, la posibilidad de mayor stock de vacunas, me parece bien que muchos estados provinciales puedan iniciar este proceso de compra. Coincidimos. Estimo y creo que, digamos, que igual la mayoría de esas compras van a ser para... en cuatro o cinco meses van a estar disponibles. Siempre la prioridad la tiene el Estado porque muchos de los acuerdos, digamos, son entre naciones, ¿no? Claro. En estos temas.